Bueno, esto que podríamos llamar como la parte de la antología del disparate, ¿no? Reconvertir un libro clásico, universal, adorado por todo el mundo, por lo que llaman una perspectiva de género. Los responsables son los integrantes de algo que se llama Proyecto Espejo Literario, que ellos se proponen adaptar las grandes obras de la literatura universal con esta perspectiva de género y a las diferentes razas y orientaciones sexuales. Entonces proponen que la protagonista sea una aviadora, que tiene una amiga con la que comparte sus aventuras con cabellos violetas, y para tener un tratamiento más amable con la naturaleza. Si ustedes recuerdan en el principito, hay una serpiente que come al elefante, por acá la serpiente come un volcán, aclara que ha pagado, para que nadie piense que la serpiente va a sufrir algún tipo de daño. La lectura, digamos, desde lo que ellos consideran feminismo, incluye tener en cuenta que en la versión original, según estas responsables, los tres personajes femeninos que aparecen son la frágil rosa, la pérfida serpiente y una pequeña flor aislada en medio del desierto. Entonces, para que esto sea más igualitario, según su saber y entender, la rosa se transformó en un clavel con espinas, porque entiendo que porque el clavel es masculino, y han equiparado los personajes, hay un 60% de personajes femeninos y un 40% masculinos. Es que es increíble, es que realmente hay que hacer un esfuerzo para entender cuál es el criterio o la falta de criterio detrás de esto. Porque, digo, a mí me parece bárbaro que se use el ingenio, la creatividad y que cada uno dé, en algo como la literatura, de rienda suelta justamente a su capacidad inventiva. Pero digo, ¿por qué reescribir obras maravillosas en vez de crear unas nuevas? Porque además el disparate mayor, me parece, que mantienen el nombre de Sante Exupery como autor de esto. O sea, con lo cual es una violación, digamos, del trabajo y de la obra del propio Sante Exupery. Sí, es una adaptación. Igual me parece que los derechos, obviamente, son libres a esta altura, pero ellos dicen que es una adaptación y que es una traducción de género. Me llama la atención también. Claro, la traducción de género, sí. Una traducción de género, ¿no? Dicen que busca reformular las obras maestras para dotar de significado a su carácter universal. Francamente, tampoco se entiende bien qué es lo que quieren decir con esto, ¿no? Pero, digo, ¿qué necesidad de tomar obras que son maravillosas y que además así las concibió su autor en vez de generar otras nuevas y de generar las aventuras de la aviadora que se nos ocurra sin necesidad de perpetrar, digamos, una especie de atentado a un texto maravilloso como ese? Sí. Sí.